Hey yo, 1, 2, Camiblon, especial dedicatoria para la santa muerte y pa' todo el fiel creyente que a ella se encomienda, especial dedicación, hey yo, puro flow de Cali, y el man es para ser, santísima muerte, mucha gente, con mucha fe, cada vez más fuerte la madrina, la flaquita, la niña bonita, la que viene por ti, cuando te necesita, tiene su capillita, en el 20 del 14, encomendado José, de día y de noche, ella es su madrina, ella es quien lo cuida, mucho doble cara, mala vida, gente con envidia, su santa muerte, es quien lo protege, la vida le enseñó, que nunca se deje, y es de siempre, prendida las velas, y antes de salir, siempre se encomienda, esto es una ofrenda, lo prometido es deuda, cuídeme siempre, venga lo que venga, bien firme, cuando esté patrona, porque buenas y malas, nunca me abandona. María Mulampo, de las siete estrellas, cuídame siempre, vaya por donde vayas, santísima muerte, a ti yo te pido, gracias por tus cumplidos, quédate conmigo. María Mulampo, de las siete estrellas, cuídame siempre, vaya por donde vayas, santísima muerte, a ti yo te pido, gracias por tus cumplidos, quédate conmigo. Miles se encomiendan, a la santa muerte, les deseo suerte, a todo el fiel creyente, todos con fi y con fa, cumplirán la manda, de parte del catorce, creyente de la flaca, esto es pa' ella, y todo el que la adora, todo el que le reza, prende las veladoras, es muy milagrosa, plática en la flota, le ponen sus frutas, flores y hasta mota, a ella se encomienda, pa' que brinque sus tiros, esto no es mentira, yo siempre lo miro, bien apadrinado, fiel a su madrina, santa protectora, que a muchas ilumina, siempre anda con ella, tatuada en su piel, lo ha librado de muchas, por eso sigue fiel, pa' todo el creyente, que un problema enfrente, como a hijo moreno, siempre pídanle a la muerte. María Mulambo, de las siete sallas, cuídame siempre, vaya por donde vayas, santísima muerte, a ti yo te pido, gracias por tus cumplidos, quédate conmigo. María Mulambo, de las siete sallas, cuídame siempre, vaya por donde vayas, santísima muerte, a ti yo te pido, gracias por tus cumplidos, quédate conmigo.